Hola cracks estamos en un click 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 y bueno antes que nada quiero pedirles unas disculpas ya que no he estado activo además de no haber subido videos ¿Cuándo estará Gods of Battle? Aún no hay fecha para que abra Gods of Battle pero se hace lo posible para que siga mejorando el servidor El día de hoy les traigo Sakura HCF, tanto su IP como su Discord te los estaré dejando en la descripción Este servidor cuenta con recline para user al igual que cuenta con barra fix al gratis También la primera vez que entres al servidor te va a dar case y partner package ¿Se te hace poco? Pues tiene al G-Kids, así es, todos los kits totalmente gratis Ejemplo yo aquí voy a agarrar un God, me lo va a dar y tengo rango Us Ya para finalizar a las primeras 5 personas en entrar se les estarán dando rango completamente gratis por dos mapas Y como siempre digo muchas gracias a Sakura por darme la oportunidad de ser partner aquí Muchas gracias y nos vemos pronto con otro video Un grandioso adiós que esperas para unirte a Sakura